Ay, que mala leche. Pues es que sigue tan gambante. Tenemos mosquitos mutantes, tío. Es que el tío está tan pancho, o sea, en plan... Agüita, agüita. Este no llega a salir por encima del agua, ya veréis que chulo. Bueno, casi no sale. No puedo ver el mapa. Me tenéis que decir qué tecla es para ver el mapa en grande. Porque no me sale nunca. Vamos a ver el mapa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Target sighted! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Ya puta! ¡Nue target acquired! ¡Target tenemos despreciado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, joder! ¡Uff! ¡Esa fue tensa, eh! ¡Oh, my God! que duro que es este bicho es que es durísimo 341 ves que el AMS funciona que aunque llevemos el ECM el AMS funciona que es que es así el AMS funciona todo el mundo está cargando